Miren, así pueden darle marcha aquí, con los inyectores aquí afuera, nomás le ponen la línea, le ponen la línea de la gasolina, le ponen los inyectores y aquí se va a saber si todos están echando chisguetes, ahorita va a venir alguien para darle marcha, a ver si todos gotean o solo algunos. Ya que este vehículo no está prendiendo, batalla para prender, batalla mucho, de hecho no prende, quiere prender pero no prende, entonces ahorita le van a dar marcha y vamos a mirar el gotero. Lo vamos a mirar ahorita aquí como está, para eso conecten la bobina, la bobina pero desconecten el cable de la chispa, pero desconectanlo de allá del distribuidor, que cuelgue para abajo. Para si hay chispa, aquí con la gasolina no se, no se, no se, no va a ser expresión, pero solo va a ser nada más tantito. Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. Llegando chingándole. Sí. Tienen algo que comer que no. Si, no no, sí se, no se, sí, no se, si quieres ver que más tienes que chingar. Pues, no, no, no sabemos, a lo mejor va a ir el mañana, el lunes, el domingo, el lunes. Ahora si dale Dale mas mucho Dale Más Ahí está bien No mas este bien No sirven los demás Entonces ahora Ahora voy a poner la nueva Esta es la nueva Esta es la nueva Acuérdense que la nueva Tiene numeraciones no Eh Donde van las, ahorita se las voy a A decir Nomás voy a conectar esta Y estarearle Para que miren ustedes la diferencia De esta que acabo de poner usada Osea la que quite Y esta Entonces Esta es la que vamos a A poner Bueno Vamos a apretar las tuerquitas Para que no se salga la manguera Con la presión de la gasolina Acuérdense Acuérdense Que esta araña No va a tirar pulsaciones de gasolina Todas al mismo tiempo Porque si no, no sería el tiempo Más aparte no podría la bomba de gasolina Ya que la bomba de gasolina Descargaría toda la presión Va a ir tirando esta Después esta, después esta Y se la va a llevar una a la vez Una a la vez Y luego se le medio pone La conexión de los inyectores Porque sin ella no Sin ella no prendería Ahí esta Ustedes pueden mirar Ustedes pueden mirar Ustedes pueden mirar el anterior Ahora van a ver este Bueno Ahí la voy a armar Voy a... Voy a esperar a que cargue un poquito la pila Porque no... No quiso prender Bueno a ver si pueden apreciar aquí Aquí estas Vamos a ver Como miraron Ya todas tienen Todas están mojadas de gasolina Entonces... Este... Miren la diferencia Que es... A la otra Miren... Cada una Cada una esta mojada Esta mojada Ok... Entonces hasta aquí Llega este video Nomás quería mostrarles La diferencia Del nuevo y el viejo